... ...Malaga, tu embrujo y tu serranía... ...es la tierra más que digía... ...yo te canto esta canción... ...hablamos con Santiago Domínguez aquí en su restaurante... ...esta marisquería emblemática que conocía a todo el mundo... ...y que bueno, pues últimamente la verdad es que hemos visto a señor Santiago... ...porque también ha formado parte del jurado... ...y la verdad es que la gastronomía está tomando un gran auge... ...y por eso tenemos que recordar, aunque estemos en la feria... ...pero estamos tan cerquita que no lo hemos podido resistir... ...hacerle una visita a nuestro querido amigo... ...bueno, que bien acompañado está hoy, Santiago... ...bueno, te has dado cuenta, es que aquí estoy con mi amigo... ...pero ten cuidado, no te vaya a dar un bocado... ...ahí, y luego Pepe... ...y luego Pepe, ¿de dónde va a comer? ...que te reclava, vamos, en la parte aquí... ...muy bien, muy bien... ...es una pechuga, una pechuguita... ...bueno, Santiago, ¿qué característica tiene esta langosta? ...bueno, estos son bocabantes, ¿no? ...más bocabantes... ...bocabantes, la gente me pregunta mucho por qué son azules... ...bueno, es el bocabante nacional, digamos... ...al que llamamos nacional, que es también de Marruecos... ...y de la parte de Irlanda... ...pues entonces son siempre azules... ...ahora, el otro, el americano, es que es más marroncito, ¿no? ...pero luego cuando se cuecen, pues se ponen todos así, color ahí... ...un color más tirando a rojo, rojito... ...pero vaya, siempre es bocabante... ...ahora, lo que tú te refieres, me parece que será la langosta, que es... ...mira, por ahí tenemos alguna que están... ...es parecida, pero no es igual... ...se esconde, porque se ha abarruntado que íbamos a pillarla... ...y se han metido debajo de los centollos... ...son muy listas las langostas, ¿sabes? ...se esconden, se esconden... ...bueno, Santiago, como se estáis viendo aquí la feria... ...porque has tenido a todos los medios de comunicación, o a casi todos... ...no todos, pero has tenido la COPE, la CE... ...hemos visto que han vivido aquí una jornada muy intensa... ...dando a conocer Marbella, a todo el mundo en general... ...y eso es muy bonito, ¿no?, porque si se conoce la costa... ...y la gente invierte, y viene año tras año... ...es porque se habla bien de la costa del Sol, sobre todo de Marbella... ...bueno, eso es lo que tenemos que hacer... ...es una frase que es muy mía y que yo siempre la digo... ...habla bien de ti mismo, porque luego la gente no sabe quién lo ha dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer... ...hablar bien de Marbella y no mal, porque si hablamos mal... ...nosotros, pues entonces los demás van a decir... ...no ves si vosotros mismos lo decís... ...y como hay tanta envidia a nivel turístico... ...pues como pueden ser otras zonas, no voy a nombrar zonas... ...pero sí, otras zonas turísticas, pero siempre se dedican... ...a decir que todo de Marbella es malo, ¿no?, por eso... ...nosotros tenemos que decir que es bueno... ...y si acaso decir también que lo de los demás es malo... ...que lo mejor es lo nuestro... ...para que luego, como lo hemos dicho nosotros... ...luego no sabe la gente quién lo ha dicho... ...eso es lo que tenemos que hacer, y bueno, es así... ...pero que es que es la verdad, que es que Marbella es una maravilla... ...tanto en el clima como la gente que vive aquí... ...y bueno, y hablamos ya de la gastronomía... ...porque es un sector que está cada vez más en auge... ...ya vemos cuántos concursos y cuántos sectores... ...la quiere meter en la jacuzzi... ...métala, métala en la jacuzzi... ...te lo voy a mandar a dormir, ¿eh? ...tarde el spa... ...bueno, claro que sí, ahí está, ya feliz... ...ya está viviendo en su ambiente... ...del sector de la gastronomía... ...que cada vez está más en auge... ...y que hoy día, pues, es una cultura que se va extendiendo... ...se queríamos saber un poquito ya cómo se presenta la temporada... ...en su restaurante, tanto en la gastronomía... ...como en lo que se prevé ya... ...bueno, hablando de lo primero que me has dicho... ...pues la realidad es que la gastronomía va cambiando... ...aunque la materia prima y los principios... ...que son los de la abuela, eso no cambian... ...siempre seguirán siendo igual... ...y todo lo que se hace después... ...pues es adornando todo aquello que se ha hecho... ...y en lugar, la verdad es que cada día vamos más... ...a lo que hemos dicho, al puchero de la abuela... ...el puchero de la abuela siempre se ponía... ...con un leño por delante, aquellos pucheros de barro... ...y lo poníamos donde hacía glu, 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 glu... ...y se tiraba cuatro horas... ...y ahora la nueva gastronomía... ...al fuego lento también... ...con hornos modernos... ...pero en definitiva a fuego lento... ...hacerlo, pues no sé qué tal... ...cualquier cosa ahora... ...se cuece a cinco horas, a seis horas o a siete horas... ...pero por lo grande... ...che, el fumé, el concentradito... ...eso se hace todavía manualmente ¿no? Sí, y en cuanto a los segundos medicinas de la feria... ...bueno pues este año estamos... ...ha arrancado más tarde... ...ha tardado dos días... ...los dos días primeros han sido un poco tristes... ...pero sin embargo ahora ya sí está... ...la gente se ha lanzado a la feria, a las calles y a divertirse... ...y eso es lo que tenemos que hacer... ...pues divertirnos un poco... ...porque esta vida son tres días... ¿Y para qué queremos el dinero? ¿Vamos a pegarle fuego? No, pero vamos, como siempre se ha dicho, vamos a pegar fuego al pajar, que quiere decir vamos a divertirnos. Es verdad, yo los dos días estaba escuchando la Lotería Nacional y el presentador, todos los premios, decía, bueno, pues ahí ya tenemos para ir a una cenita. Y todos los premios se refirían a la cena, bueno, pues con ese premio ya una gran cena, ya no una cenita. Y cada premio que salía hablaba de ir a una cenita, digo, pues yo, que mejor gastárselo que en una buena comida y compartirla, ¿no? Sí, es lo que estamos hablando, es lo mejor que para hacer una buena comida y un buen amor, como en tu caso, que a Pepe que nos está afirmando que te quiere mucho, yo lo sé. Así, pues, ¿qué más puedes pedir en este mundo, no? Sí, como tú también tienes tu maripá, que siempre te acompaña. Calla, que tengo yo la mía aquí al lado también, que ya me está haciendo señas, que me está diciendo y yo que, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues vamos a dejarte porque está entrando muchísima gente y que queremos también que no dejarte de trabajar, sino que sigas con tu tarea y nosotros vamos a disfrutar de este ratito aquí en tu restaurante. Muchas gracias. Gracias, guapa. Hasta luego. Gracias, guapa. Gracias, guapa.